de manera inmediata señores hoy quiero que sepan que ha sido un día extraordinariamente especial pasé la tarde con la única mujer oigan bien, con la única mujer que yo no soporto un día sin verla a mi madre providencia señores que está de cumpleaños en el día de hoy así que ya ustedes saben que Dios bendiga a mi madre que la llene de muchas bendiciones y de mucha salud y que Dios le permita vivir muchísimos años más para que nosotros podamos seguir disfrutando de esa mujer tan maravillosa la mejor madre del mundo créame que es la yo sé que usted dice que la suya es la mejor pero mírame esta es la mejor la mía es la mejor créame créame lo que le estoy diciendo ay, ay, ay bueno señores seguimos seguimos entonces con las informaciones vamos a ver que le tenemos hoy señores tenemos un programa cargado de muchísimas informaciones por acá varios comentarios de diversos temas quiero que sepan que siguen realizando llamada siguen realizando llamada estamos a ser día de las elecciones hay cuatro tipos de llamadas para que sepan ya nosotros hemos presentado en diversas ocasiones los números de teléfono hay cuatro tipos de llamadas hay una llamada que la están haciendo del bono madre señores ya ustedes saben como es esto verdad escuchen la bulla pues si como les decía están llamando a las beneficiarias del bono madre están llamando a los beneficiarios del bono a mil para que sepan eso están llamando todo eso que están llamando es una voz grabada están llamando el presidente y también pidiendo el voto y también están llamando leonel fernández entonces con respecto al bono a los bonos quiero que sepan que principalmente del bono madre yo no voy a hablar del bono a mil porque sinceramente no sé si van a poner el bono a mil yo creo que sí porque están digo existe la posibilidad no que creo existe la posibilidad de que pongan el bono a mil porque están llamando y afirmándole a los beneficiarios que son principalmente a las madres que son beneficiarias del bono a mil por eso existe la posibilidad que lo pongan ahora bien del que yo si estoy seguro que van a poner es el bono madre cuando no sé exclusivamente no sé pero déjenme decir una cosa ya que están llamando con respecto al bono a mil si van a poner el bono a mil tiene que ser antes de las elecciones porque si no lo ponen antes de las elecciones no lo van a poner para que tengan una idea atención beneficiario del bono a mil que lo están llamando y diciendo lo que tiene el bono a mil si no le ponen el bono a mil antes de las elecciones no lo van a poner ahora el bono madre sí porque el bono madre está presupuestado está presupuestado y por eso tienen que ponerlo antes o después de las elecciones para que tengan una idea y ya les he dicho que yo lo que creo es que el bono madre iniciarían a ponerlo después del 21 o por lo menos comenzarían a tratar ese tema ¿me entiendes? después del 21 aunque lo pongan antes ¿comprenden? entonces señores como le decía bueno tienen que saber una cosa que aunque usted no reciba la llamada o sea que usted no coja la llamada si recibe la llamada en su teléfono eso quiere decir que usted es beneficiaria del bono madre si está entre los números de teléfono que están llamando para el bono madre porque hay cuatro tipos de llamadas como le digo anteriormente y lo digo esto porque hay muchas personas que encuentran la llamada perdida que por algunas razones no pudieron coger la llamada a tiempo siguiendo están transfiriendo dinero ah miren le quería hacer un comentario con una situación que se está dando y es que he visto no sé por qué está sucediendo pero están están ustedes saben que que los y las beneficiarias del bono luz reciben un pago fijo mensual entonces hay algunos beneficiarios que me han estado informando que los últimos meses han estado recibiendo pago ascendente fuera de lo normal o sea que están recibiendo más dinero o más dinero de de lo habitual de lo que le pagaban anteriormente comprende qué está sucediendo con eso si es un pago fijo bueno no sabemos realmente el problema es que ese dinero se está pasando de una institución para otra y no es una ni dos beneficiarios que me han estado hablando de ese tema ustedes saben muy bien que ese dinero nunca llega en efectivo a manos del beneficiario eso es para pagar la luz y tienen que saber que que las EDES son prácticamente instituciones que funcionan de manera particular y autónoma prácticamente autónoma ¿me entienden? y ahí está pasando algo extraño están pasando dinero de una institución para otra podríamos decir dinero público suyo y mío para otra institución que como son autónomas tienen mayor manejo que podrían estar maversando dinero es solamente un comentario con respecto a eso porque si si el pago es fijo si son 710 tengo entendido que uno cobra usted no me puede pagar mil un día o o mil quinientos como ya hemos visto beneficiarios y no son atrasados de lo que estoy hablando sé que estuvieron pagando atrasados en días anteriores entonces señores siguiendo por acá miren tengo una denuncia por acá miren en la olegaria oigan bien en la olegario Vargas 30 los molinos Villaduarte Santo Domingo Oeste atención Santo Domingo Oeste oigan lo que está pasando en Santo Domingo Oeste en la olegario 30 los molinos de Villaduarte en Santo Domingo Oeste tienen 15 días sin agua señores 15 días que Inapa no manda el agua para que tengan una idea entonces resulta que existe la posibilidad que esto sea a propósito ¿por qué? porque los los políticos ahora van como si fueran héroes ¿me entiendes? como no hay agua en esa zona los políticos van como héroes regalando agua y haciendo compromiso con los moradores por agua y posiblemente sea la misma institución que le esté dando el agua a los políticos ¿comprende? entonces yo creo que que la responsabilidad es que Inapa resuelve ese problema y yo me gustaría decirle a los moradores de esa zona que deberían levantarse todos juntos olvídense de los partidos olvídense de las religiones por ese momento únanse todos y díganle que si no resuelven el problema del agua en esa zona no hay voto el 19 el domingo 19 de mayo para que le resuelvan el problema que sea que haya en esa zona ¿comprenden? entonces señores siguiendo por acá tenemos que ya le hablamos de los cuatro tipos de llamadas pero quiero aprovechar porque hay una confusión que los beneficiarios que tienen mío del banco de reserva no entienden tiene que ver con la nómina y movimiento en la parte de los movimientos comprenden en su tarjeta mío del banco de reserva cuando le depositan cuando le depositan cualquier subcindo y ya se aliméntate de mil seiscientos cincuenta pesos en los movimientos usted verá ustedes van a ver un signo de más luego dice RB que significa peso dominicano y luego el monto igual va a suceder no imponte el subsidio que usted reciba siempre va a decir lo mismo primero signo de más signo de más ¿verdad? RB que significa República Dominicana o sea peso dominicano y luego el monto que usted está recibiendo luego cuando usted retira va a decir lo mismo pero va a cambiar el signo de más el primer signo que antes era el de más cuando usted retire va a poner el de menos y eso va a querer eso es lo que quiere decir que usted consumió o que consumieron ¿por qué le digo esto? porque hay mucha gente que no sabe cuándo consumieron en movimiento siempre se va a ver cuándo consumieron y dónde lo consumieron en mío del banco de reserva para que tenga una idea ya hemos visto la situación que yo le comenté hace varios días a una beneficiaria que le robaron el gas en la bomba la cogieron por pendeja como que ella no se iba a dar cuenta pero como ella tiene mío del banco de reserva ella me mandó el cáture y le dije pero mira en la bomba en tal bomba lo retiraron y fue así tuvieron que darle tuvieron que darle su dinero yo le dije cóbrale el pasaje porque tú fuiste con tu tanque de gas a la bomba y pagaste un pasaje entonces cóbrale el pasaje seguimos señores entonces con las informaciones ahora yo le quiero quiero poner un comentario por acá señores vamos a llegar son muchos los temas que vamos a tratar esta noche así que no se me dé ese fe le tengo un comentario por acá para que lo visualicen bien en completo a mí me lo veo acá entonces ahora lo voy a ampliar para poderlo leer dice buena tarde santo me llamaron otra vez y y oye que me dijeron que como me dieron mi mi título de propiedad quieren mi voto miren yo le dije a ustedes que iban a utilizar todas las instituciones públicas y ahí está todo el que ha recibido algo del estado o o ha recibido un servicio porque no es que le han dado señores el estado no es del gobierno tienen que saber definir gobierno y estado el estado es usted y yo somos todos nosotros si usted recibe usted tiene todo el derecho de recibir cualquier servicio del estado porque el estado es usted y soy yo somos todos los dominicanos eso es el estado para que sepan eso entonces resulta y viene el caso que esos servicios que usted recibe del estado o cualquier bien eso es con los impuestos que usted y yo pagamos diariamente cada vez que usted vaya colmado y compra una sopita usted deja hay un impuesto para el estado que es suyo también comprende entonces no tienen ningún derecho porque le den un servicio a usted venir ahora a sacariñarle que usted tiene que votar por ello eso es completamente falso ¿me entiende? eso es completamente falso tienen que entender que el gobierno como le he dicho anteriormente el gobierno es una persona el estado somos nosotros los gobiernos pasan cada cuatro años el estado se queda permanente ¿me entiende? entonces por acá ahora si miren ok todavía tenemos otras informaciones antes de tenemos otra información antes de hablar de pago no se me desesperen porque la agenda es un poquito larga como yo le dije vamos a poner una información que me la enviaron y yo la copié y la pegué vamos a ver si la pueden apreciar por acá que dice lo siguiente en la escuela padre vidal escuchen bien esto es en santiago escuela padre vidal de los caballeros distrito 0803 0803 me mandaron incluso el nombre de la directora pero no voy a mencionar tan detallada simple y llanamente quiero que sepan lo que está sucediendo por ahí para si hay algo irregular darle tiempo a que lo resuelvan porque nosotros estaremos profundizando todos los casos que tengan que ver con uniforme de manera irregular en todas las escuelas públicas entonces señores miren sobre los uniformes alguien le preguntó a la directora de la escuela que ya mencioné sobre los uniformes y ella dijo que todavía no le han dado el permiso para entregar ese uniforme pero Dios y cuando es que lo van a entregar verdad pero escuchen esto para entregar los útiles y que no llegaron completo y que fue uniforme de los amarillos y que no darán para todo oigan bien entonces señores pero yo no yo me pregunto como puede ser posible porque aquí se está vendiendo que por primera vez todos los estudiantes van a recibir todos sus útiles por primera vez antes de iniciar el año escolar y ya lo están ocultando o escondiéndolo ya hay en algunas escuelas que los entregaron y porque en Santiago en esa escuela que yo mencioné no bueno nosotros hicimos el comentario esperamos que se lo digan a la directora lo que está pasando y esperamos que resuelvan cualquier problema que haya por ahí si es que está incompleto yo entiendo que todavía ni siquiera se han cerrado la clase tienen la oportunidad de exigir lo que falten para que lo completen seguimos señores yo wow se me quedó algo el número del banco de reservas señores miren ya yo lo he mencionado en otras ocasiones le dije ahorita hice un video en la tarde que le habían puesto la compra de ahora de mayo a unos beneficiarios y aquí está la evidencia ¿cuáles son esos beneficiarios señores? son los beneficiarios nuevos aparte de que quiero que sepan que continúan pagando los atrasados hoy pagaron atrasados para que sepan eso hoy pagaron atrasados quiero que sepan que aparte de los atrasados le pagaron a unos beneficiarios el mes de mayo o sea que no fue atrasado sino el mes de mayo ¿cuáles beneficiarios son? escuchen bien porque quiero ser claro no quiero que comiencen a decir que como que escucharon que a todo el mundo se lo han puesto ellos no se lo han puesto a todo el mundo han hecho unos pagos por parte y ahora vemos que le están depositando ¿a quién? a los nuevos beneficiarios que recibieron tarjeta en abril recuerde que no se habló mucho de eso y le dije solamente lo van a escuchar por acá ese tema porque eso prácticamente estaba prohibido pero le entregaron como quiera pero esos beneficiarios si están recibiendo pagos y déjenme decirle que estamos hablando de la tarjeta de la tarjeta de débito normal que es una tarjeta normal los fondos son de superate pero lo pueden retirar por cajero recuerden que yo le he venido hablando le dije que había un programa piloto donde los beneficiarios iban a poder retirar el dinero los 1650 pesos por el cajero yo se lo dije mirenlo ahí de eso estamos hablando ya a esas personas le pagaron el mes de mayo y fue hoy que se lo depositaron lo voy a acercar para que vean aquellos aquellos déjenme decirle una cosa aquellos que tengan esa tarjeta y quieran saber si tienen fondo o no pueden descargar la aplicación no la mía del banco de reserva sino la del banco de reserva normal pero también hay un número de whatsapp que yo lo he dado en diversas ocasiones y lo voy mañana hoy no mañana yo se lo voy a pasar en el programa de mañana porque olvidé incorporarlo pero mañana se lo voy a pasar para los que quieran verificarse a través de whatsapp si tienen fondo o no lo pueden hacer yo se lo paso mañana entonces vamos a acercarle por acá para que vean de que estamos hablando miren si pueden ver si pueden ver mirenlo aquí lo dice 13 de mayo 1650 pesos aquí habla de pago de nómina eso estaría hablando de nómina alimentate miren bueno vamos vamos a echarlo más para acá ahí lo pueden ver miren 1650 pesos 13 de mayo eso fue un depósito ven que tiene el signo de más entonces si ven hacia abajo si ven hacia abajo van a poder ver que aquí hay un retiro hay un retiro y un depósito del mes del 18 de abril fue un retiro y y un depósito de de 17 de abril eso fue pago del mes de abril y solamente le han hecho dos pagos o sea no tiene atrasado comprende cobró en abril normalmente que fue la primera vez y la segunda vez fue ahora en mayo ya le están pagando a esas personas para que tengan una idea bien vamos arriba señores que todavía falta mambo por acá entonces vamos a ver que tenemos señores que más tenemos por acá bueno un momentico ok miren quería tengo este mensaje por acá que dice el número termina o sea el número que la llamaron termina 3353 y es una grabación dice me dijeron que fui beneficiada del bono del bono a mil a mil escolar a mil o sea o sea los mensajes como le dije la llamada que está recibiendo la gente miren ahora vamos a hablar vamos a ser breves porque yo sé que a ustedes no les gusta que a veces yo me da estos temas pero son las cosas que se están moviendo son las cosas que se están que están en los medios en estos momentos y lo tengo que pasar para que ustedes también se esteren resulta y viene el caso que es lo que está sonando hoy en el medio político bueno miren el tema que les trago señores la gente que llegó ahora que se suscriba si todavía no lo han hecho quiero que sepan que en breve después que terminemos de pasar estas informaciones si no vieron la parte principal del programa yo se lo voy a poner nuevamente miren señores escuchen esto lo que le dijo oigan bien leonel desafía a abinader a un debate sin tiempo antes de las elecciones oigan bien leonel desafió a luis en el día en el día de hoy para que fueran a un debate como en los otros días que pasó pero sin tiempo o sea recuerden que tenían unos minutos límite para hablar sin tiempo ahora y que sea antes del domingo antes del 19 de mayo eso es lo que tengo en medio en esta tarde aparte señores que hay una situación que se está dando con los motoristas señores con los motoristas aquí hay un problema recuerden bueno vamos a seguir por acá para que vean esto porque están utilizando el tema de los motoristas porque hay muchos motoristas a nivel nacional leonel acompaña acompañado por motoristas dice que ellos no merecen ser de migrado porque leonel hizo eso por las siguientes razones que si usted lo quiere si usted lo quiere buscar eso está en todos los medios públicos y fue que en la semana del presidente Luis Abinader Luis Abinader hizo lo siguiente dice Abinader sobre motorista que violen la ley de tránsito oigan bien que violen la ley de tránsito las instrucciones son que lo aprecen o sea eso fue lo que dijo real y efectivamente si usted viola una ley usted tiene que pagar la consecuencia pero hay una situación que se da que no tiene que caer preso las reglas y las leyes dicen que si usted viola una ley de tránsito que le ponen a usted una multa una multa hay instrucciones o había instrucciones antes de que comenzara este lío de que apresaran todos los motoristas que violaran una ley de tránsito y él lo dijo ahora quieren denegarse de eso y por eso en los últimos en las últimas semanas estaban apresando a todos los motoristas era real y efectivamente y lo estaban empezando a todos comprende hasta que se agudizó la política entonces señores seguimos por acá quiero hacer un comentario breve de la situación que está pasando en ti ya la cosa al parecer está bajando ya hay más ya hay más apoyo en ti dice policía de ti recuperan comisaría de Grecien que fue atacada por banda por banda armadas comprende hay una situación que está sucediendo ahora mismo en el ti y que es bueno ustedes saben que nombraron un un consejo presidencial que va a dirigir los destinos hasta el 2026 hasta que celebren elecciones resulta que tienen que seleccionar un cabeza un primer ministro y ese primer ministro tiene que estar dentro del consejo uno de esos miembros tiene que ser el cabeza hubo uno que se autoproclamó como primer ministro y no estuvieron de acuerdo hicieron un lío y y ahora decidieron que cada seis meses habrá un habrá que elegir un primer ministro para que tengan una idea esa es una decisión señores cada seis meses en el ti a ti va a tener un nuevo primer ministro o el mismo pero cada seis meses habrá cambio para que tengan una idea que ustedes opinan de eso podría el primer ministro es el presidente o sea puede ser que a ti tenga cada seis meses un presidente hasta el año 2026 para que tengan una idea señores la gente que llegó ahora que no se haya suscrito al canal que lo haga que le den la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta si le gusta nuestro contenido lo que llegaron ahora que no vieron la parte principal que se me queden por ahí porque en breve le pongo las informaciones para que se me queden en el en el ..... otro